Y eh que tal, bienvenidos a otro gameplay, en este caso traigo Vampyr, lo traigo un poco tarde pero es que estaba liado con otro juego, y como ya sabéis no me da el tiempo para mucho, así que vamos a empezar una partida nueva, no tengo ni idea de nada del juego, no he visto ni vídeo, ni he empezado a jugar ni nada, o sea voy a ir a ciegas por completo, aquí empieza. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es la odio, pero la amanecdida? ¿Qué es la vida, pero la muerte, por fin? Desde que la apple se desplazó del árbol secreto, la mortalidad fue creada ser la punición de Dios. La muerte, una rosa de verdad para mantener la gente de ascender a las estrellas. Ellos son tan malos. La muerte no es una cosa maldita, ni una retribución. Una verdadera culpación sería nunca saber su herzada beso. La muerte, la muerte, la muerte, y nacen una vez. quita por qué está rodeado de muertos lo dieron por muerto a este señor no puedo controlar ya bueno, vamos, perfecto parece como que están las últimas, ¿no? solo veo la sangre hombre disculpe, señora señora, una pregunta ¿me presta su cuello? no le escucho se encuentra bien, señor perfecto por tal y como va a tratar, se conocen, ¿no? ten cuidado lo que vas a hacer ya lo ha tenido que hacer muy bien a su hermana si, a buenas horas la has desangrado por completo no, no sí, sí ojo, que viene la policía sí, está muerta no, no, no no, por favor voy a correr perfecto una pesadilla, dice vale el camino parece sencillo soy inocente soy inocente, solo tenía hambre no, no, no no, no anda un cuchillo un cuchillo ¿y ahora qué? ah, vale pedazo de machete ¿quién eres? ah toma no puedo beberme tu sangre para curarme estaría bien lo siento lo siento ¿quién eres? ¿quién eres? es uno de esos hombres el combate no se me está dando nada bien el combate no se me está dando nada bien vaya vaya me hecha moscado un poco maldito sol que bien que bien necesito encontrar un lugar para esconder déjame ir ¿me han visto? eh, pero yo quiero pasar desapercibido ole esa no te la esperabas necesito un refugio no, eso no se rompe refugio manteneos lejos de aquí pues una casa abandonada y muy sucia perfecto está abandonado pero hay una vela y comida una foto antigua si, si ¿qué has hecho? Mary 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 I'm sorry whoever did this to us I will find pues no estaría mal porque técnicamente te lo han hecho a ti tú solo te has comido a tu hermana anda no te ha dado el cuerpo ya está ya nos podemos dar a la bebida vaya una señora super guapa qué lástima qué lástima qué lástima qué lástima qué lástima qué lástima qué hora tiene tratamiento de la esa banda No se notan los acentos ingleses, ¿eh? Se lo han currado eso. He puesto voces originales. Vamos a mirar por aquí. Cinco chelines, somos millonarios. Si, ¿no? De día no es buena idea salir. Un espejo roto. Aprovechar para enchufar los vehiculares. ¿Quién está ahí? ¿Me refieres a mí? Vaya, me lo he atacado a traición. Bueno, al menos ya sabes por qué eres un vampiro. No. Aún tengo mucho que hacer. Aún tengo mucho que hacer. Que está abandonada la casa. Hay un montón de dinero por todos lados. Porque hay gente muerta en toda la casa. No entiendo nada. La jeringuilla. ¿Está usted bien, señor? Esto lo va a necesitar, ¿no? Uy, el rigor mortis. No estaba muy entumecido. Oh, sí. Tiene el dedo. Anda, el médico. El médico... Psicopata. Por eso explica que sabe usar armas. Tiene el dedo por aquí. Diario sangriento. Tengo un último vistazo. Y nos vamos a dormir de día. Porque somos unos fiesteros. Y nos gustaba la noche. Esto no hace sentido. Ninguno de eso. No hay sentido en todo. Es una lluvia. Eso es. Es una lluvia. Anda. Pues no quiere dormir. Quiere dormir para siempre. Y se acabó el juego. Venga, otra cosa. Ah, no. Vaya. Perfecto. ¿Has servido para algo, palazo? Evidentemente no. Aparte, para desangrarte y ahora tener sed. Esto ya estaría. Sí, hombre. Esto es absoluta maldición. Ha puesto la mano entera y se nos ha manchado dos dedos. Anda. Evolución. Vámonos. Experiencia y la experiencia para mejorar. Vale. Sí. ¿Qué podemos mejorar? Autofagia. Perfecto. Desbloqueado a nivel uno. ¿Algo más? Está todo bloqueado, ¿no? Tengo habilidades agresivas. Una habilidad agresiva. Vale. Tengo desgarrón, lanza sanguínea o niebla sombría. Ya te la idea. Desgarrón siempre viene bien. Vale. Y ya no me llega para nada más, ¿no? 190, 200 y pico. Correcto. Confirmar. Hay que mantener pulsado. Pues vale. Cuarentenado. Cuarentenado. Para entender lo que me he convertido. Oh, oh. Si yo me pongo así. Y hago una captura de pantalla para luego. ¡Uy! ¿Quién pica? ¡Uf! Hasta luego. Estas personas me quieren muertes. Tengo que ir ahora. ¿Dónde está la lucha? ¡Aquí! ¡Vuela! ¡Oh, oh! No me lo esperaba eso, tú. De transporte. Mi cabeza está girando. Está cerrado. Esa es una puerta mal puesta. Aprovecha para mirar si hay algo, eh. Justamente digo que aquí no hay nada. Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Estoy todo cerrado? ¿Lo que he cerrado yo? A ver. Ya que te abras, te reviento. A ver. No tiene pinta de que haya muchos caminos. Un crucifijo. En el cajón había, tú. Anda. Una estaca usada. Y una llave. Bueno, tengo una visión extraña. Está cerrada. A ver. No, madre. Bueno. No, ya veis para aquí. ¿Para qué? Estoy todavía en Sudark. Tengo que llegar al final del occidente. ¡Pulsa para... Pulsa para... Daño para aturdimiento. ¡Uli! Necesito beber. ¡Perfecto! Me he quedado sin estamina. ¡Pulsa para aturdimiento! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dame bebida! A lo mejor me he curado y no sé ni cómo, tú. Vale. ¡Ole! ¡Dame sangre! Supuestamente me puedo curar. ¡Perfecto! ¡Que te muera pesado! Voy a recoger. ¡Epa! No sé cómo he hecho eso. ¡Ole! A ver, ¿tú me has dejado algo cuando te he matado? No. ¡Eprin! ¡Oye! El sprint hace unas cosas raras. Vale. El juego de momento me está gustando bastante. Si se complican mucho los combates Va a ser raro Si porque ha sido culpa tuya Pesado Uy, ratas tú Rata para comer tú Me encanta Aquí hay otra rata Si, si No que tú quieras, pero te ha zampado, ratica Buena son tú Vale, puedo cruzar Teleport Por aquí vuelo a combate en breves Yo de momento voy pillando raticas Y rellenando la barra de sangre Vale, por aquí no hay nada Diez chedines ¿Para qué serviría el dinero? Ojo No lo sé, pero la han reventado El hombre ha sido derrotado de todo el sangre Pero puedo still smell the scent of it Sigue el rastro Ahora también soy investigador privado Mola Mola Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Rática Aquí, hombre A tope de sangre A tope de sangre, tú No, escondite Desconocido Al final Una pequeña vida Teóricamente Vamos a hablar con la gente Sí, señor Me preguntaba si podía pedirle tu ayuda Guau, te parece que necesitas beber Sí Me lo agradezco por mi vestido Ha sido Ha sido una larga noche He estado allí, he visto eso No te preocupes Las cosas pueden ser peor Un poco borracho Un borracho Sí, un poco estúpido Un borracho Me parece, como todos está mirando Te debes serarel Saitte no te gustaste No te oí la No te oí la No te arrestaste No te arrestaste No te vayas No te arrojas Puede parecer que sea una historia. La gente siempre creerá en monstruos. Es más fácil de aceptar sus propias escuelas. Podemos ser monstruos. Te dejaré a tu botella. Oh, claro. Te pareces como Jonah, que te dejó fuera de la caja. ¿Puedo darte una bebida? No, gracias. No estoy... No estoy cansado. Sí, claro. A ver, busco una persona. Se va a liar, parda. Seguro que ha salido por la ventana. No. 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 Vale, voy para allá. Guardazo Oh, mal rollo A ver, donde esta la voz femenina que se escuchaba Desconocida No lo sé, no dirá usted primero Dime ¿Quién eres? Primero, dame lo que quieres Luego te puedo decir Eso es nada de tus preocupaciones Señor, has entrado mi habitación en el medio de la noche, mal como un perro y como un árbol Entonces, por favor, me engañe Algo, alguien Está me haces En realidad, es matando Y los enmane La carta de un vampiro Como tú ¿Qué es eso? 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 Más o menos ¿Qué es eso? 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 Hábleme de él ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no me digas? Tom es nada, si no es loyano. Después de que Will pierde su trabajo, le ofrecía una de ellas. Había que serían buenos amigos. Pero recientemente... Will empezó a ser muy agresivos. ¿Qué es eso? Lo veo. Muchas gracias por su alegría. Estaré seguro de que lo hablo. Vale. Ya tenemos una pista nueva. Mola. Centro social... Varias pistas bloqueadas. Súper raro esto, eh. Necesito una habitación, tú, para dormir. ¿Cómo puedo hacer eso? De momento no puedo. Bueno, pues voy a dejar el capítulo por aquí. No sé cuándo se guarda, pero tengo que dejarlo. Y nos veremos en el siguiente capítulo, que este juego tiene una pinta muy guapa. Así que nada. Adiós.